¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que se encuentren bien. Hoy truco por ustedes el unboxing y primeras impresiones del dispositivo LG K40. Un dispositivo pensado con inteligencia artificial y por supuesto con un botón de Google Assistant dedicado. Primero que nada a la hora de abrir el dispositivo tenemos una microfibra por parte de LG que se agresa bastante para limpiar la parte trasera del terminal como también la pantalla y seguidamente tenemos el dispositivo móvil el GK40 con algunas características que destaca el fabricante. Dejemos esto a un lado y más adelante contaremos con la guía rápida de inicio como es muy eficiente que la revisemos para estar al pendiente de nuestro dispositivo como que nos ofrece y por supuesto algunas configuraciones rápidas. Contamos con un cargador por supuesto aquí tenemos un código QR para escanear más información sobre él pero principalmente es un cargador que nos ofrece 5 volts a 1.2 amperes. Al igual contamos con un cable USB con entrada tipo normal. Me hubiera gustado que para este dispositivo hubiera optado con tipo C. Son todos los accesorios que el fabricante nos ofrece a la hora de adquirirlo y aquí ya tenemos el dispositivo en mano y primero sabemos que es el modelo LG K40 con algunas de las especificaciones que el fabricante destaca dentro del terminal y vamos a retirar esta fundita para conocerlo más de detalle como también la etiqueta que viene y primeras impresiones que me llevo y puedo hacerles notar que cuenta con un color bastante elegante es un color que la verdad se mira atractivo a primera instancia muy bonito visualmente pero en cuestión de acabado del dispositivo es de policarbonato así es pero el acabado que nos muestra es como si fuera tipo aluminio lo cual no lo es como un acabado que hace ver si así como muy elegante mientras que el chasis también de igual manera es de aluminio que este si es de chasis de aluminio mientras que en la parte frontal vamos a verificar cuestión de la pantalla haciendo el primer boot y aquí vemos el GK40 de Android y dentro de las especificaciones interesantes que el fabricante puede ofrecernos como usuario es la certificación militar que te ofrece una certificación militar mil st 810 lo cual va a ser resistente a golpes salpicaduras e incluso este polvo como tal no es sumergible pero si nos ofrece protección en el terminal también por otra parte del dispositivo pues obviamente nos ofrece un panel nuevo y por supuesto con el mejor color vamos a configurarlo rápido en este momento para que podamos conocer al respecto el terminal una vez que hemos realizado la configuración súper rápida te platico que el dispositivo el GK40 nos ofrece una pantalla de 5.7 pulgadas HD plus y por supuesto una pantalla full view lo cual tiene colores más vivos y más intensos con respecto al hardware el equipo pues viene equipado y acompañado de 2 gb de memoria ram y 32 gb de almacenamiento interno pero con un procesador helio p22 que integra inteligencia artificial vamos a ver dentro de ese terminal que fluye muy rápido a pesar que ya viene con algunas aplicaciones instaladas de stock y únicamente hasta el momento se encuentra con el operador telcel a un costo de 4 mil 499 pesos mexicanos creo que es un costo bien para lo que te ofrece el terminal vamos a verificar un poquito más a detalle que el equipo pues obviamente tanto en los menús de configuraciones la barra de notificaciones entre el launcher pues cuenta con su propia capa de procesión por parte de LG pero viene corriendo con la versión de Android 8.1 una versión bien para el dispositivo y por supuesto para la gama en la que te ofrece junto con las características aquí está Android 8.1 pero también el fabricante está comprometido a brindarte actualizaciones de sistema en seguridad y parche de seguridad para venderte también mejoras en rendimiento y batería como también estabilidad el dispositivo pues evidentemente fluye muy bien se ve perfectamente en cuestión de la pantalla mientras que en la parte trasera el LG K40 nos ofrece un sensor de huella digital un fingerprint 360 grados también en la parte trasera contamos con una cámara de 16 megapíxeles con tecnología pdf para mayor reconocimiento de escenas y también cuenta con inteligencia artificial inteligencia artificial que está añadido en la cámara para justamente reconocimiento de escenas las cuales son comida paisajes personas etcétera vamos a hablar un poquito con respecto a lo que es la cámara pues evidentemente aquí ahora tenemos la aplicación la aplicación nativa de LG lo cual en la parte superior tenemos la parte de configuraciones y abajo tenemos full view tenemos la resolución video que 16 novenos y full hd plus temporizador entre otras configuraciones también dentro de los modos que te ofrece es automático comida y flash y por supuesto tenemos algunos filtros agregados para brindarle mejor calidad nuestras fotografías tenemos la cámara frontal y flash pero también dentro de los agregados tenemos aquí el apartado de iCam en iCam es el apartado que nos brinda inteligencia artificial solamente basta activarlo y aquí automáticamente se ha automatizado y aquí te da varias escenas de color esta inteligencia artificial va a funcionar conforme algún elemento que coloquemos algún paisaje que un perro y una mascota comida lo que tú quieras va a comenzar a hacer reconocimientos de escenas y automáticamente va a decir que es ese tipo de escena por otra parte el dispositivo también te integra una cámara frontal de 8 megapíxeles pero lo más interesante de este equipo es que también el dispositivo te ofrece un flash integrado en la parte frontal tenemos un flash que va a ayudar bastante a las selfies para que sea mucho más iluminadas esas selfies que quieras realizarte en lugares en los cuales la iluminación no exista en cuestión de la batería el LG K40 nos está ofreciendo una batería de 3000 mAh no cuenta con carga rápida pero si tiene algo interesante que es una batería equilibrada lo cual te va a permitir que cuando tú estés consumiendo algún contenido el dispositivo se va a equilibrar más en cuestión de la batería para que sea mucho mayor duradero también te platico que el terminal está asistido con un botón propio o dedicado para Google Assistant como también está integrado con Google Lens pero si eres de los usuarios que en verdad les gusta bastante en la música el dispositivo te ofrece sonido DTS-X mayor resolución y más envolvente como también la configuración de batería de Echo Play lo cual te va a permitir a que sea mucho más duradero y más economizar el contenido que visualicemos en videos vamos a ver que también el dispositivo en cuestión del almacenamiento el terminal nos va a estar brindando para el usuario de esos 32 GB vamos a entrar aquí nos ofrece el libre para el usuario 19.70 así que el dispositivo como tal ocupa el 38% creo que tenemos buenos GB para almacenar nuestras aplicaciones nuestras fotos, nuestros videos, etc. y bueno amigos este vendrá siendo nuestras primeras impresiones sobre el dispositivo el GK40 un dispositivo que está sumado a inteligencia artificial por supuesto un botón dedicado a Google Assistant e incluso un terminal lo cual nos brinda mejor batería más adelante tendremos nuestro análisis completo sobre el dispositivo en todos sus aspectos así que no hay más que decir yo soy Miguel Luna del canal de TecnoCat nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!